¡Suscríbete al canal! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Mueve la cadera, cadera! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Pasa abajo! ¡Sampo de sol! ¡Pasa abajo! ¡Delicioso! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oye! ¿Cómo te mueves? ¡Una vueltecita más! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Así! ¡Abajito, abajito! ¡Cerecito, cerecito! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Coma noche, cóma noche, salgarita! ¡Ahora! ¡Levanta las manos arriba! ¡Eh! ¡Levanta las manos arriba! ¡Eh! ¡Levanta las manos arriba! ¡Eh! ¡Así! Te gusta, te gusta, sí, sí, sí Te gusta, me gusta, sí, sí, sí Te gusta, me gusta, sí, sí, sí Qué rico Cómo te gusta, cómo te gusta Cabecita, mami Goza la baila de mi gente Arriba y escucha Yo me pregunto ¿Por dónde está la silla de Manny Fernández? Sí, sí, sí Llegaron es un silbido fuerte Y la mujer es un guita La calidad musical no le debe parar Lo vive, lo disfruta Como la cerveza, mi Canciones que llegan al corazón ¿Por qué no? Canciones que te hacen sufrir Llorar, tomar Canciones que te hacen tomar la cervecita Y la vida Cervecitas arriba Cada vez que yo te veo Siento que te quiero más Amor, amor Cada vez que tú te alejas Siento que te extraño más ¿Por qué te vas, corazón? ¿Qué es lo que he visto en ti? Me pregunto a ti Me pregunto a cada instante ¿Qué especial eras tú para quererte así? Para más ¿Qué especial eras tú para quererte así? Amor, amor ¡Ay amor, amor! Amor, amor ¿Qué pasó, corazón? Corazoncito, amor Corazoncito, amor Corazoncito, amor Me entiende lo que eres tú ¿Qué especial eras tú? Corazoncito, amor ¿Qué especial eras tú? ¡Sóla tú, sólo tú! Corazóncito, no se hace injusto, recapacita este dolor Mira que ella tiende a otra, por más que llores nunca regresaré Corazóncito, no se hace injusto, recapacita este dolor Mira que ella tiende a otra, por más que llores nunca regresaré Luego, carito, carito, dime, el amor prohibido Es amor secreto Es el amor más rico, como tú comprenderás Sabroso, como la cervecita Allá sale, Martín Chovecava, Milena Guaracaya La gente de bichos, pensaba ¡Hola mis amigos de Socos! ¡Salud, salud! ¡Ciolita Rosemary! ¡Eso, eso, eso! ¡Salud, salud! ¡Hay quien brindar! ¡Salud, salud! ¡Hay quien quemar! ¡Más la odia, cabana, cuya! ¿Y dónde están los palos, la familia Muadro? ¡Siempre fue como mamá! ¡Levanta las manos ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, je, je! ¡Se cansaron! ¡No! ¡No podemos parar! ¡Seguimos bailando! ¡Sí, sí! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos tomando! ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¡Vende! ¿Dónde está la chelita? ¡Vende! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos bailando! ¡Adiós!